Soy vecino de la bruja enamorada, que se escapó de un cuento de alas Uy, prefiero ir con ventillo a estar sola en los castillos donde no pasaba nada Cada tanto si está sola da una vuelta con su escoba y sin querer se le escapa algún hechizo por ahí Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz Ahí va la bruja enamorada y piola Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba Ahí va la bruja enamorada y piola Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven que no ando sola La paramos, está bien Gracias, 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 brujita Gracias ¿Qué pasó? De la bruja enamorada que estoy ¿Y de quién estamos enamorados? De un humano ¿Quién es ese humano? Es el malvado No, cállate la boca Es el malvado Es un humano, ¿no? Sí ¿Quién es? El de Chico Mi amor Después me pone la música de siempre ¿Qué vas a cantar? Sí, una canción para todos los presentes aquí ¿Qué canción? Una canción de Mamela Brasileña A ver Empieza La canción Que no me la acuerdo A ver, si ve esta Su, 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 cha, cha, cha No, esa no es A ver esta Hilarilarie Oh, oh, oh Hilarilarie No, no, no Sopa de caracol Tampoco Sopa de cangrejo Calla, cangrejo Mi hijita, mire que te falta Ya sé, que le falta Brujita Brujita Ay, no es un día Sí, care, sandía Vaya, vaya Come papaya Mejor me calla la boca Sí, care, foca Ay Brujita Bruja malcriada Bien criada con mi chancho En el horizonte Veo una silueta ¿De quién será esa silueta? De tu abuelita Que viene en bicicleta Bruja Te están silbando Sí, mi amor Ay, qué olor tan fético Como a limoncillo ¿No será tu calzoncillo? ¿No será tu calzoncillo? Bruja O cantas O te vas Ya, canto, canto Y canto para encantar Muchísimo, mi amor ¿No será tu calzoncillo? salad Las chicas Las chicas Nó Las chicas La còn Ale ¿No o Música Música Bravo, picolino Música 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 Música